licenciado Senrico Valenzuela, y nos va a hablar de cómo el primer circuito de operaciones de Boston sacó una decisión relacionada con la ley ADA y las páginas web, etc. Así que vamos a ver que lo explique el licenciado. Licenciado, qué bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, padre, buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza a través de terror omigente. Saludos. Bueno, pues cuéntame un poco sobre qué ha pasado con este caso que tiene que ver con la ley ADA, que tiene que ver con la American Disability Act. Pues sí, en efecto, recientemente, en octubre 5 del 2022, el caso se llama Loffer v. Atchison Hotels, LLT. Y el caso, pues, básicamente lo que planteaba es una supuesta violación a la ley American Disability Act, pero en lo que conlleva los portales cibernéticos, lo que se llama en inglés World Wide Web, el www.xyz.com, pues sepa que todos aquellos negocios que tengan este tipo de servicio al público en general tienen por obligación que cumplir con la American Disability Act y darle acceso a cualquier persona que sufra una discapacidad. Esta situación lo que se planteaba era, por parte del hotel, si la persona, si ni tan siquiera haber comprado el boleto o haber, en este caso, fue una reservación de hotel, en este caso ni tan siquiera hizo la reservación, pues por el hecho de no haber realizado la reservación, pues se planteaba de que la persona no podía demandar por esta violación de discapacidad. Y, en efecto, lo que se concluyó es que si la persona tiene lo que se llama legitimación activa o standing, de manera que puede llevar este reclamo ante un tribunal federal o a un tribunal estatal, si no se cumple con la American Disability Act. Ahora, la pregunta, exacto, básicamente, ¿qué es lo que entonces ahora está diciendo el circuito de Boston en relación a esto? ¿Qué es lo que se supone que se haga en estos casos, particularmente con las páginas web? Que todas las páginas web que ofrezcan servicio al público en general tienen que cumplir con las disposiciones de la American Disability Act y que la página de Internet tiene que tener varias opciones para distintas personas que sufren esta discapacidad. Por ejemplo, pueden acceder a la página de mi bufete en www.valenzuelalob.net. En la página, en el icono en la parte de arriba, hay un logo donde se identifica el logo de discapacidad, que es el que conocemos cuando vamos a los distintos lugares públicos. Usted le da clic ahí y ahí tiene la opción de poder, en caso de que sea una persona sola o una persona ciega, dependiendo de la discapacidad que tenga, tiene opciones para poder comprar y hacer todas las compras que tenga que hacer o todos los servicios que requiera en esta página digital. Y como estamos ahora en un mundo que todo está básicamente a nivel online, pues ciertamente la ley persigue que se protejan también a las personas con discapacidad. Entonces, ¿hay alguna, no sé si sepa el alcance completo, pero habría alguna penalidad para esas personas que no actualicen las páginas web de acuerdo a lo que la ley está estableciendo? Precisamente, porque el caso reconoce, al reconocer la legitimación activa del individuo, pues la persona puede llevar un reclamo ante el tribunal federal o estatal a través de un interdicto, lo que es un injunction, para obligar a este comercio o a esta entidad a que cumpla con las disposiciones de la leyada y tendría un remedio en reembolso de honorarios de abogados porque así lo dispone la ley federal. Y aplica a todo aquello que den servicio. Correcto. Todo tipo de entidad que tenga, obviamente, fines de lucro, que dé servicios al público en general, y me atrevería a decir también aquellas que son sin fines de lucro también, porque lo que persigue el título 3, en este caso del American Disability Act, es que todos los comercios y los lugares que ofrecen servicio al público en general, en este caso un web, tienen que cumplir con la ley federal de ADA. Sí, me imagino, entonces, obviamente, eso tiene que ser, hay que hablar con esa persona que trabaja en la página web y buscar las alternativas, que ellos conocerán cuáles son esas alternativas para hacerla accesible a las personas con alguna discapacidad o de diversidad funcional en ese aspecto, sea por la audición, sea por la vista. Me imagino que, igual, si ya la del bufete suyo lo tiene, es porque existen los remedios para ello. Sí, correcto. Nosotros venimos en conocimiento como en el año 2015, me parece, 2006. Ah, o sea, que esto es viejo, entonces. Sí, la ley federal lleva desde el año 92, me parece, no mentir, o sea, que es la última enmienda que hubo. Así que sí, en efecto, la ley, lo que pasa es que no había habido una interpretación judicial sobre este tema en particular. Sí han habido interpretaciones judiciales, que las hemos discutido aquí, sobre el tema, pero en visitas de lugares de acomodo público a la gente, público en general. Pero no se había dado en el contexto de una página de Internet. Ok. Y esta vendría siendo la situación. Wow, la verdad es que hay mucho falta todavía por seguir andando y conociendo. Licenciado, se nos acaba el tiempo, pero algún último comentario y también las personas que quieran seguirlo. Sí, seguro. Pueden también acceder a www.verbumpr.com, donde precisamente hay un curso dirigido a todo el público en general, es decir, para comerciantes y personas que tienen propios negocios, sobre la American Disability Act, que está disponible a un precio sumamente razonable, www.verbumpr.com. Gracias, padre. Excelente, gracias a ti por estar con nosotros en la noche de hoy, así que muchas bendiciones, un abrazo. Nosotros vamos a hacer una corta pausa, pero regresamos con más de mi gente. No se vayan.